Hola amigos como estan espero que se encuentren super bien como pueden ver ya estamos aqui en nuestro corral que yo siempre les hablo les comento y como pueden observar aca estan aca tenemos el corral este es en el campo si se dan cuenta afuera de esto estan áreas verdes mejor dicho el campo no ahorita quizas salimos todo esta aqui todo aquí es donde vamos a armar nuestro galpon en todo el sector como pueden ver solo nos falta aplanar esta parte botar esas piedras ahi va a ir este un arbol donde esta el circulo y aca estan nuestras gallinas vamos a ver aca tenemos nuestras gallinas de huevo verde que son dos pequeñitos como pueden observar vamos a ir aca tenemos trajimos un gallo este es de raza pavipollo aca esta una hembrita una gallina hembra gallinas hembras todos ponen huevo gallinas hembras gallina gallina al fondo otra gallina aca tenemos los que han reventado de huevo no se las personas que ya ven el canal que siguen hace tiempos saben no que esta gallina se habia sentado es tambien pavipollo este se habia sentado no y que es lo que pasa nosotros buscamos huevos verdes y lo pusimos y gracias a esos huevos verdes nacieron estos dos el negro y esto si se pueden dar cuenta son gallinas de chakra reventados por esta gallina la cual no es la madre pero si son de huevos verdes estos dos asi que eso vamos a ver mas o menos como se desarrolla no las gallinas estan gordas como pueden ver todos ponen huevo ahorita les voy a mostrar su huevo tambien como pueden ver ahorita estamos aqui en nuestro proyecto de nosotros es hacer aqui un corral mejor dicho ya tenemos listo nuestro corral tenemos todo listo la puerta todo lo que nos falta seria nomas el galpon no ponerlo acá ya ustedes saben como es un galpon mas o menos tenemos un proyecto pero ahorita todavia por las clases todo eso no podemos hacer es un poco complicado con el lugar vamos a mostrarles sus huevos un dato mas a ver amigos que la raza de los pollos si se sientan si logran sentarse incubarse asi que en esa parte es este y es buena mamá a pesar de que había lluvia todo ha sacado los pollitos como pueden ver acá tenemos a una gallina mas que esta poniendo huevo si se dan cuenta aqui tienen dos huevos mas como pueden ver este es un huevo mas claro siempre les digo no huevo de la chakra de campo son mas claros son mas ricos porque estan acá sus huevos es que ellos este nosotros venimos acá no cada cierto tiempo y les dejamos bastante comida y todo eso asi que amigos este las gallinas son super mansas acá tengo otra gallina igual tambien ponedora no es ponedora hay raza pollo esta es criolla y ya amigos espero que se suscriban y le hagan like chau chau